Hola, bienvenido a este nuevo video de Aprende con Tabela. Recuerda que estamos resolviendo toda la sección de pensamiento matemático de la guía examen 2 del Ceneval 2020. Así que si no te has suscrito a este canal, suscríbete, toca la campanita, dale like a este video y déjanos un comentario para que este video pueda llegar a más personas que como tú se están preparando para realizar este examen. Y comencemos con la pregunta 12 que corresponde a este video y dice lo siguiente. En un plano cartesiano, ¿qué cuadrantes conecta una línea que comienza en el punto menos 5,2 y termina en el punto menos 3, menos 2? A ver, ¿de qué nos está hablando aquí? Bueno, pues para empezar vamos a recordar qué es eso de los cuadrantes y para eso voy a dibujar un plano cartesiano donde tenemos el eje X y el eje Y. Y ahora sí, recuerda que los cuadrantes son esos cuadros que se forman después de dibujar el plano cartesiano. Tenemos el cuadrante 1 aquí, luego el cuadrante 2 aquí, el cuadrante 3 aquí y el cuadrante 4 aquí. Esos son los cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Y bueno, nada más como recordatorio, vale la pena decir que el cuadrante 1 tiene todos los valores positivos positivos, porque esta sección del eje X únicamente tiene valores positivos y esta sección del eje Y únicamente tiene valores positivos. Entonces, todas las coordenadas van a ser positivas tanto en X como en Y. En cambio, en el cuadrante 2 consideramos los valores negativos de X y los valores positivos de Y. En el cuadrante 3 consideramos los dos negativos tanto de X como de Y. Ahí lo voy a apuntar un poquito mejor. Y finalmente, en el cuadrante 4 consideramos de nuevo los valores positivos de X, pero los valores negativos de Y. Ahí más o menos es como se distribuyen las coordenadas. Hay cuatro cuadrantes en el plano que resultan de la intersección del eje X con el eje Y. Y pues ahí están dibujados. Ahora sí, vamos a hacer otro plano cartesiano sin tantos rayones. Sí, para no borrar, para dejarlo ahí y que quede claro cuáles son los cuadrantes que tenemos que considerar. Y ahora vamos a poner los puntos, los puntos que nos está dando el ejercicio, que es primero menos cinco coma dos, menos cinco en X y dos en Y. Entonces vamos a retroceder cinco unidades hacia la izquierda. Entonces tenemos aquí menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Aquí está el menos cinco X y luego subimos dos unidades en Y. Aquí sería el dos y por lo tanto nuestro primer punto estaría aquí. Vamos a llamarle, este es el punto A con coordenadas menos cinco coma dos. Y el siguiente punto que tenemos que considerar está en menos tres coma menos dos. Entonces aquí está el menos uno, menos dos, aquí estaría el menos tres en X y luego menos dos es hacia abajo en el eje Y. Aquí estaría menos uno y aquí estaría el menos dos. Entonces sería este punto, el punto B que tendría coordenadas menos tres coma menos dos. Y el segmento que une estos dos puntos es este que estoy dibujando en amarillo. Ahora, fíjate de qué cuadrante parte el punto A y a qué cuadrante llega en el punto B. El punto A está en el cuadrante dos, de acuerdo con el esquema que tenemos arribita. Y luego el siguiente punto B, que se une con el segmento desde el punto A, está en el cuadrante tres. Y la pregunta es, ¿qué cuadrante conecta una línea que comienza en el punto A, o sea el de menos cinco coma dos, y termina en el punto B de menos tres coma menos dos? Pues conecta el cuadrante dos y el cuadrante tres. Esa es la respuesta. Y de las opciones que nos dan, pues obviamente corresponde la del inciso C, porque el inciso C dice dos coma tres, o sea el cuadrante dos y el cuadrante tres. Esa sería la respuesta correcta al ejercicio. Y la verdad es que no está nada complicado. Únicamente basta con recordar esto de la geometría analítica, que es lo básico. Y de hecho, si no te acuerdas, lo que te recomiendo es que entres a aprendecontabela.com, porque ahí tenemos toda la guía de preparación para el examen I2 en Naval. No importa si vas a entrar a una universidad autónoma o un instituto tecnológico, o es más, hasta en la Naval, aplican el examen I2. Así que te recomiendo que entres a esa página, que busques tu guía de preparación, que la adquieras. Y bueno, pues aproveches estos videos que estamos subiendo gratuitamente para que te sigas preparando para ese examen. Esto es todo por el momento. Yo soy Dre Robles y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.